El número 40 en la Biblia, o un múltiplo de 10 del número 40 tal como 400, puede ser un inicio de que se está llevando a cabo un programa de pruebas. Israel estuvo en el exército 40 años después de salir de Egipto. Ellos fallaron la prueba, pocos de ellos confiaron en Dios. La Biblia registra en Josué 5.6 lo siguiente. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejará ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que él nos la daría, tierra que fluye leche y miel. De modo significativo puede mostrarse que hubo exactamente 400 años desde el tiempo cuando Israel salió de Egipto, 1447 a.C.